¡Carnito! ¡Hola! ¡Hola hombre! ¿Qué hacen? Yo aquí trayéndome un polvo de leña para hacerme un choclo asadito. ¿Ah sí? ¿Y usted qué hace por aquí? Por aquí me viene de una vuelta a vida, así... ¿Y cómo me lo alcanzo a guaitar acá, digo? Voy a saludar un ratito. Oiga, ¿qué trae choclitos? Bastante, vine cosechando, ya tengo hambre, mire. ¡Qué rico choclo! ¿Qué nos va a dar unito? ¡Claro que la voy a dar, pero si me ayuda a prender la candela! ¡Va! ¡Ah ya! ¡Préste la candela para allá! ¡Vamos! ¡Préste la candela! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Carmita, qué ricos choclos esos! ¡Ay, ay, ay! Le sacamos aquí un poquito en las panguitas, miren. ¿Y de ahí? Los ponemos aquí para que estén asados. ¡Qué ricos! ¡Ve a Carmita! ¿Cuántos va a querer usted? Le puse dos para usted y tres para mí. ¡Oh no! ¡Tampoco así! Oiga, ¿usted quiere comer más que uno? Bueno, bueno, es que usted también trabajó. ¡Ups! Tienes razón. Bueno, bueno, le voy a poner otroito más. ¡Ay, no más! Basta con dositos y yo ya estoy lleno, miren. Aquí hay que darle la vueltita bien. Eso se demora. ¡Ah, sí! ¡Qué ricos choclos! ¡Ven! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Ay, a quién se le han tocado riquísimo! ¡Qué belleza esos choclos, Carmita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricos! Voy a ponerme otroito. Oiga, la vida en el campo así no más de fácil, ¿no? Rapidito, mire, ve. Vengo a hacer un chocleto y ya está. Lo que Dios nos da, ve. La naturaleza, la madre naturaleza. Hay que agradecer siempre, vieras, a todo lo que nos rodea, virgen, porque esto es cosa seria. ¡Ay, esos choclitos, Carmita! Y cansadita que estoy, así que tengo un hambre, no sabe cómo. Volvemos cuando ya estén más o menos los choclos se quieren ensasuar. Sí, sí, sí. ¡Ay, Carmita, esos choclos! ¡Antoni! Que ya está, Irene, ya podemos echarle muela. ¡Qué ricos! Oiga, invita, invita, invita a comer un hinchiquira. Véngase, véngase para que me acompañe aquí. ¡Ya, pues! A ver, este es para mí. Este de aquí lo cogió. ¡Ay, Carmita, mire! ¡Cuidado, se vaya a quemar! ¡Uy, se quede así con pantaloneta! ¡Ya, pues ya sabe cómo yo soy! ¡Pues yo soy sin paros ahí alguno! ¡Ay, él se lo come los moscos! A ver, ¿cuál me va a permitir a mí para servirme? El que le agrada, el que le agrada. ¡Vamos, bellecito de aquí! ¡Meta mano, muela! Mis amigos, así nomás, vea. ¡Ah, esa belleza! Están hechos con candela, Carmita. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¿Quién ha comido así, a verán? ¡Belleza, Carmita, no! Voy a poner a cajito mejor, pucha, para que sea mucha candela acá. Acá, trajito mejor. A ver, eso ahí. Quesito. ¡Uy! ¡Oiga, aquí un huevo frito! ¿Será bueno? ¡Huevo frito! ¡Qué rico, Carmita, esto! ¡Oiga! ¡Qué rico, cierto! Con un buen quesito ahorita, espero nada. ¡No hay para comprar queso! Oiga, Carmita, ¿y esto también, sus mamás, su mamá también sabía hacer, no? ¡Claro, mi mamita me enseñó esto! ¡Qué rico, sí! ¡Campo! ¡Está rico, Carmita! ¡Camina! ¡Mande! ¡Qué delicia! ¡Qué bellera! ¡Fuera, qué riquísimo! Mis amigos, nunca olvides las tradiciones de comerte un buen choclo, por ejemplo, ahí, asadito, en el campo. Con amor, es riquísimo. Todo con amor. Gracias por seguirnos, mis amigos. Esto ha sido por ustedes, Carmita Mocha y su choclo asado. ¡Saludos! ¡Hazlo! Un quesito.